La mayoría de la gente no sabe que tú te hiciste famosa antes de todo lo de los frena, con un asunto de una camioneta. Mucha gente todavía ahorita me dice, oye, ¿qué pasó con la camioneta? Y yo, no manches, mi camioneta ya ni la tiene. Platícales, ¿qué onda? ¿Qué pasó con eso de la camioneta? El famoso caso de la camioneta azul. Pues bueno, yo dije un día, va, ya. No te quiero interrumpir otra vez, pero traes una pelusa blanca. Ay, ya, eres un fisgón. No, es que ve, o sea, ve, está enorme. Pues tú, que me echaste un cojín ahorita. Perdón, perdón, decías de la camioneta. Sí, este, un día dije, ya es momento de cambiar mi carrito, que me había regalado mi mamá, un aveo muy bonito que le tengo mucho cariño. Y dije, bueno, ahorita ya las posibilidades ya están como para comprar algo más chido, ¿no? Pues por supuesto que no era algo más chido, porque ahorita lo ves en perspectiva y dices, no manches, era una Nissan. Pero, bueno, pero para mí era algo, eso era un logro, ¿no? Se van a enojar los que tengan una Nissan. No, ¿qué? Pues a poco no saben que un Jeep está más chido que una Nissan. Duda. Bueno, entonces fuimos a ver, era justo el cumpleaños de una de mis hermanas, y dijimos, vamos a ver carros, a ver qué onda. Y llegamos a varias agencias, total, llegamos a Nissan, y cuando vi la camioneta dije, esa me gusta. Y luego me la enseñaron en color azul, y yo dije, no, esa quiero. Y me acuerdo que mi papá me dijo, vamos a ver más opciones, vamos a ver más opciones, y yo, no, esa quiero. Bueno, aparte por el precio, porque era de las más económicas, entonces yo dije, es lo que completo. Entonces ya, me atiende un bebé, me da los informes, no sé qué, la, la, la. Cuando quieras, programamos tu prueba de manejo, va. Programamos la prueba de manejo, me acompañas tú, y yo recuerdo que me dijiste, cámbiame el lugar para poderle pisar bien, y checarla bien, porque yo manejo como abuelita. Saludos a mi abuelita. No, a mi abuelita. Y total, todo el trámite iba bien, hasta que el día de la entrega, fui a una fiesta donde estaban ahí trabajando mis amigos, a enseñarles mi nueva camioneta, y cuando vengo ya de camino a casa, después de eso en la madrugada, me doy cuenta, picándole a los botoncitos del tablero, porque va a haber gente que me diga, no manches, ¿por qué no checaste? Pues, ¿por qué? Porque, no sé, porque era de noche, porque nunca te imaginas que eso vaya a pasar. Total, le pico, y me sale ahí, tres mil y pelos de kilómetros. Y yo, ¿qué es esto? Entonces ya empecé a moverla y me di cuenta de que estaba ya carreteada, ¿no? Para la gente que nos está viendo y que tengan un poquito de idea cuántos son tres mil kilómetros, es más o menos de Coahuila ir hasta Cancún y regresar, y todavía te quedan como 500 kilómetros. Ah, sí, era bastante. O sea, es una cantidad enorme. Sí. Entonces, pues, yo le mando un mensaje al chavo este y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tiene kilómetros? No sé qué. Pues, porque así viene, Ale, o sea, así vienen las camionetas demo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que las camionetas demo? Entonces ya se empezó a hacer un rollo. Yo me acuerdo que hablé contigo y te dije, no, hombre, mira, no hay broncas, así, la camioneta funciona bien, no pasa nada. Le voy a decir que me dé un servicio o dos y ya. Yo me acuerdo que te dije, no, que te la dé nueva, pues, si te la vendieron como nueva, ¿cómo te van a dar un demo? Y sí me acuerdo que tú dijiste, no, no, pues, ya, así mero. Es que aparte no quería que me la quitaran, porque yo acababa de estrenarla. Dije, me la van a quitar otro mes. Entonces, yo pensé plantearles eso, pero total, la cosa se hizo tan grande que me comunican en una llamada con Nissan Mexicana, o sea, la gerencia, el vendedor y yo, los tres en una llamada intentando solucionar el problema que traíamos de muchos días atrás. Entonces, recuerdo que la chica de Nissan Mexicana le dice al vendedor, pero entonces, ¿qué le ofreces a tu cliente para compensar? Y este chavo, que ya ni me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Óscar, o una cosa así, este, así, pero en su plan. Dice, pues, es que yo no le tengo que compensar nada. Yo no le debo nada a la señorita. Ella me compró una camioneta demo, ahora se aguanta. No, pues, yo, enchiladísima, le digo, oye, a ver, no quería yo recurrir hasta esta última instancia, pero si me veo forzada, porque no me respondes como cliente yo, te voy a tener que ir a hacer un video a la agencia y voy a decir lo que está pasando. Yo ya tenía mi canal, pero no era un canal grande, ¿no? Este, y me dijo el güey, ay, Ale, yo no sé qué concepto tengas tú de influencer, pero los influencers tienen muchos seguidores. El día que quieras venir a hacer un video, aquí te esperamos con las puertas abiertas. ¡Hijo de su perra madre! No, o sea, eso fue para mí el cerillo en la cola. O sea, yo dije, no, no, no. Entonces, recuerdo que así con muchas ganas de llorar y temblando así de coraje, agarré mi celular, mis llaves y me salí en mi camioneta usada. Este, y iba rumbo a la agencia, y pues no me aguanté, me paré en cualquier lugar, me bajé y comencé a hacer una transmisión en vivo. Estabas llorando, ¿verdad? Estaba llorando de coraje, porque en serio estaba muy enojada por cómo me habían tratado tanto ese día como muchos días antes, ¿no? Entonces ya era como para mí, ya, o sea, era la gota que derramó el vaso. Entonces empiezo a hacer la transmisión y que veo los numeritos de arriba, nueve mil espectadores conectados al mismo tiempo. Y yo, ¿qué? Bueno, nunca me imaginé hasta dónde iba a llegar ese video. Ese mismo día, en la noche, me fui al cine y en el cine me empiezan a llamar de muchos números diferentes, pero sí, con insistencia. Yo, ah, chico, estaba viendo Chilangolandia, me acuerdo. Y salí del cine para responder y ya me dice un señor, oye, soy el director nacional de Nissan, queremos hablar contigo por el video, no sé qué, queremos primero que lo bajes y luego hablamos. Y yo, no, para ese entonces ese video ya tenía, no sé, tres millones de vistas, ¿está de acuerdo? En un rato muy chiquito, ¿no? Dije, no, no lo voy a bajar hasta que me resuelvan mi problema por cómo me han estado hablando y demás. Total, este, estuve como, no sé, dos horas negociando por teléfono. Pobrecito de Quique estaba sentado haciendo un lado mío, esperando a que colgara. Ese día vio solo la peli. Este, y total me decían, es que tenemos una gris que te podemos dar ahorita ya, no es la más equipada, pero te compensamos con algo. Y yo, no, quiero la que yo compré, azul con techo negro y la más equipada. Este, total, llegamos al acuerdo y me dicen, bueno, está bien, en un mes te entregamos tu camioneta, como la pediste. Este, y, pues, quédate esa para que no te quede esa pata, ¿no? Pues, obvio, que querías, ¿no? Que encima ya le regresé el carro a mi mamá y quieres que... Este, y ya, así quedó. O sea, tuve que esperar. Pero recuerdo que esos días, cuando el video se hizo muy viral, porque llegó como a los 10 millones de vistas, pues la gente me atacaba mucho y me decían... Millones de vistas. Y lo veo todavía a ti esa segunda, o sea, no, les llovió bien bañado. Sí, era una bomba. Era una bomba. Este, y la gente me atacaba mucho y yo me ponía muy triste porque decía, ¿por qué no me creen? O sea... ¿Qué te decía la gente en los comentarios? Pues que era un oportunista, que quería abusar de Nissan Mexicana, que quería a fuerza que me dieran una camioneta que yo no había pagado. Pero yo me quedé muy tranquila porque yo recuerdo perfecto cada una de las palabras del vendedor. Era mi primer carro de agencia. O sea, era obvio que yo me hubiera acordado. Si me hubieran dicho que era un demo, yo te hubiera dicho, no, yo quiero mi camioneta. No, yo mismo, yo por eso hice el video, porque a mí cuando te dijeron ellos que delante de mí te habían dicho que era un demo. Sí, no manches. O sea, si a mí me hubieran dicho eso, yo te hubiera dicho, te pongo el resto para que compres una unidad nueva. Que también, déjenme les digo que era un carro fiado. Hasta la fecha lo estás pagando, porque mucha gente dice, ¡Ah! Entonces era el chayote que les dieron. Sí, también. No, no, no. Era de esas veces que vas y sacas un carro nuevo por primera vez, con mucho esfuerzo juntaste el enganche, te quedaste a pata y pues te salen con eso. ¿Sabes qué fue lo más grave? Que en los comentarios del video que yo hice también para apoyarte, la gente se empezó a reportar de cosas que le había hecho la Nissan en todas las agencias del país. Yo dije, ¡Ah! O sea, qué mala onda que estaban haciéndole. O sea, tú tuviste la suerte de que tenías un canal en donde pudiste difundir, porque mucha gente me decía, a mí me pasó y no me resolvieron nada, me tuve que aguantar. Sí. No, y creo que de eso sirvió al menos la bomba esa que se ocasionó, porque mucha gente me decía, oye, gracias a tu video ya fui, los presioné y ya me solucionaron el problema. Sí, eso empezó a pasar, que la gente se ponía a buza, iba y les reclamaba, y ellos estaban flojitos y cooperando, como diciendo, ¡Ay, güey! Porque el quemadón se les quedó. Hasta la fecha, los videos se quedaron arriba, ¿verdad? Sí, no, ahí se quedó. Para la prosperidad, decía alguien. Oye, para la prosperidad, ya me acordé. Salud. Hasta la fecha, ¿te hacen caras cuando vas a la Nissan porque tienes que ir a hacerle los servicios? Ay, no, ya la quiero vender, pronto la voy a publicar por si alguien quiere comprar la famosa camioneta. Sí la van a querer. Está intacta, está en muy buenas condiciones. Anúnciala de una vez, un solo dueño. Se vende como un solo dueño. Bien poquitos kilómetros, ni la usas para viajar. No, pues es que no salgo, siempre estoy aquí en mi guarida. ¿Y cuando sales no te vas en la camioneta? No, pues ya me estás diciendo que me voy de rayo, ¿qué? No, o sea, vas a la Ciudad de México y aquí está. Sí, nos vamos en avión. La verdad es que si la quieren comprar, es una buena oportunidad. No está maldita ni nada, yo le di mucho amor. Pero sí, pues el rollo es que vas a la agencia y te miran así como, ahí viene esta vieja.